Amiga o amigo del signo Aries, te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas de tarot para saber cómo están el amor, la salud y también el dinero y el trabajo. Iniciemos con el amor, Aries, con un mensaje que tiene el tarot para ti. Si has llegado a este video es porque el tarot tiene un mensaje para ti. Escúchalo, escúchalo hasta el final, Aries. Eso sí, ten en cuenta que se trata de una lectura general, de tal forma que si algún elemento no se corresponde con tu vida, déjalo fluir, déjalo oír. Quédate con los elementos del mensaje que más resuenen en tu vida, Aries. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con el amor. Una persona joven, una persona joven está muy cerca de ti. Una persona joven, Aries, más joven que tú, está cerca de ti, cerca de tu corazón. Cuando hablo de amor no sólo me refiero a pareja, me refiero también a familia y amigos. Así que para esta semana del 22 de enero de 2023 yo veo una persona joven que está muy cerca de tu corazón, una persona que influye mucho en tu vida en esta semana. Sí, posiblemente de signo Géminis. Aries, escúchalo. Y que está y que te va a dar tranquilidad en tu hogar, tranquilidad en tu trabajo, tranquilidad en tu entorno. Sí, yo veo que esta persona en esta semana va a ofrecerte mucha tranquilidad, mucha armonía dentro de este, de este lugar, de este entorno tuyo. Sí, puede ser el hogar, puede ser el trabajo, pero el lugar donde tú pases mucho tiempo, esta tranquilidad y esta estabilidad va a depender de esta persona joven. Sí, joven, hombre o mujer, pero esta persona joven tiene mucho, mucho, mucho que ver contigo. Y en esta semana se viene un cambio de dirección en tu vida, Aries, un cambio muy positivo. Vas a dejar de lado, vas a dejar atrás cosas que ya están un poco obsoletas en tus emociones, un poco lejos de tu corazón, como que ya, ya no aportan mucho a tu vida. Aries, estas cosas, estas personas que están aquí, ya no aportan mucho en tu vida, especialmente esta persona, una persona que quizás tú amaste en el pasado, una persona también joven, una persona a quien tú amaste mucho, de quien tienes gratos recuerdos, pero esta persona ya está en el pasado. Ya debes voltear la hoja, debes seguir adelante, Aries, debes seguir adelante con otras perspectivas, con otras ideas, con otras emociones en esta semana. Por favor, te vas a dar cuenta, no va a ser doloroso, no va a ser un proceso doloroso, eso sí, pero va a ser un cambio de rumbo, va a hacerte replantear muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, Aries, mira, yo veo en el amor, las cosas están muy bien, especialmente con esta carta, con esta carta, sí, de estabilidad, de armonía, esta semana viene mucha armonía, mucha tranquilidad en tu corazón. ¿De acuerdo? Así que acepta esta carta, mi amiga, mi amigo de Aries, porque esta semana viene con mucha tranquilidad, mucha armonía, mucha paz, sí, en particular por él, por esta persona, sí, esta persona joven, sí, una persona joven que te va a brindar esta oportunidad de ser feliz, de estar tranquila, de estar tranquilo en tu entorno. Vamos a ver qué me dice ahora el tarot sobre la salud. Espero que te encuentres muy bien. Amiga, amigo de Aries, quiero invitarte los días martes y viernes hago lecturas de tarot en vivo, respondo preguntas en vivo, hago las lecturas personales, son totalmente gratis, así que no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando vayamos a iniciar estas lecturas en vivo. Aries, también te pido, pon una manita arriba, un pulgar arriba, un pulgar arriba, que me ayuda muchísimo, muchísimo en la salud. En la salud, mira, Aries, yo veo que hay miedo, hay miedo, hay cierta, cierto sentimiento de agobio, ¿de acuerdo? Quiero que tengas en claro, Aries, que cuando me refiero a el tema de la salud, no solo estoy hablando de la parte física, la salud es bienestar en general. Así que también presta atención, presta atención a esa parte emocional, a esa parte mental. Si tú crees que lo necesitas, busca ayuda, busca ayuda en profesionales en psicología que te pueden aportar para que salgas de esos sentimientos un poquito negativos, ¿ok? Yo veo aquí estos sentimientos un poco negativos, estos temores, estas angustias que pueden de alguna manera afectarte, ¿ok? Así que mucho cuidado. Si es que tú tienes alguna enfermedad en este momento, esta enfermedad va a ser un poquito dura, difícil, ¿sí? Difícil de poder sobrellevar bien. Así que, por favor, cuídate mucho, sigue al pie de la letra las indicaciones de tu médico, de tu médico tratante, de los profesionales que saben sobre esto. Ten en cuenta, ten en cuenta que esta es una lectura de tarot. No es un diagnóstico médico, de tal forma que, si es que tú lo necesitas, visita al médico siempre, con regularidad también es importante. Y mira, este ocho de oros me indica que quizás sea necesario invertir un poquito más en tu salud, ¿ok? En esta semana, por favor, invierte un poco en tu salud. Invierte no solo dinero, invierte un poco de tiempo. Tiempo. ¿Tiempo en qué? Tiempo en preparar una comida sana, tiempo en tomarte algunos minutos, incluso algunas horas a la semana para hacer ejercicio, para hacer actividad física. ¿De acuerdo? Aries, yo veo que la situación está bien, está bien. Ten cuidado también, ten cuidado. Mira esta carta. Ten cuidado con enfermedades aéreas, ¿sí? Cuidado con gripes, cuidado con el virus que tú ya conoces y que nos tuvo encerrados bastante tiempo. Mucho cuidado con estas enfermedades aéreas. Usa la mascarilla, por favor. Aries, si algo bueno nos ha dejado esta situación, ha sido buenos hábitos de limpieza de manos, de uso de alcohol, uso de las mascarillas, es importante. Vamos a ver qué me dice ahora el tarot. Para ti, Aries, sobre el dinero y el trabajo. Aries, vamos a ver cómo está eso. Espero que te encuentres muy bien. Por favor, no olvides en los comentarios, déjame un mensaje. ¿Desde dónde me estás viendo? Y también, si es que este mensaje del tarot está resonando contigo. ¿Ok? Vamos a ver, Aries, qué me dice el tarot sobre el dinero y el trabajo para esta semana del 22 de enero de 2023. Aries, cartas buenas, cartas buenas. ¿Ok? Si tú estás buscando un trabajo, por favor, búscalo y que se refiera a o bien tu experiencia profesional previa, cosas en las que ya hayas trabajado antes o cosas relacionadas, si es que tienes con tu título universitario. ¿De acuerdo? Busca estas oportunidades de trabajo que se relacionen con conocimientos que tú ya tienes. Este rey de espadas me indica que van a ser favorables para ti las oportunidades relacionadas con tus habilidades, con tus conocimientos previos, ¿sí? Incluidos los conocimientos que ya has adquirido si es que ya estudiaste en la universidad en ese lugar. ¿Ok? Mira, esta semana tienes ambiciones, tienes ambiciones, pero esas ambiciones todavía no van a concretarse. ¿Ok? Yo veo que va a haber ciertas dificultades para obtener lo que ambicionas, ¿sí? No digo que va a ser difícil esta semana que no vas a tener dinero, no. Lo que digo es que lo que tú ambicionas, lo que tú esperas, por ejemplo, un pago de algún cliente, como que va a demorarse un poquito. Vas a necesitar un poco de paciencia, un poquito de madurez, un poquito de tranquilidad. ¿Sí? Aries, trata de negociar para que las cosas sean a tu favor, ¿sí? Y mira, lo que veo es que necesitas un poquito, un poquito más de paciencia, pero no va a dejar de llegar el dinero, va a llegar, va a llegar, así que pierde cuidado. Y esta carta, esta carta es muy especial para ti, amiga, amigo de Aries. Esta carta es muy especial para ti. Me habla de cambios, cambios sustanciales, cambios sustanciales. Aries, viene un cambio muy, muy importante en el tema del trabajo y el dinero. Vamos a ver de qué se trata ese cambio. Mira, vas a lograr mucho. Vas a necesitar paciencia, eso sí, pero mira, después de esta paciencia, en poco tiempo. No esta semana, pero en poco tiempo, Aries, mira, vas a lograr muchísimo. Vas a cambiarlo todo, todo a tu alrededor, ¿de acuerdo? Vas a cambiarlo todo en cuanto a dinero y todo gracias a una persona más o menos de tu misma edad que te va a ayudar, te va a ayudar y tú vas a poder mostrarle a esta persona más o menos de tu edad, ¿sí? Que tienes todas las herramientas, todas las capacidades, todos los conocimientos para lograr grandes cosas en el trabajo y en el dinero y esta persona te va a ayudar, va a terminar ayudando, ¿ok? Aries, escúchalo. Mira que vienen muy buenas cartas, vienen muy buenas noticias. Quizás en esta semana se complique un poquito, no sea tan fácil, pero mira, tienes un rey aquí de espadas, mente, conocimientos. Tienes este paque de oros, ambiciones, pero ambiciones todavía un poquito, un poquito infantiles, un poquito, poco maduras, ¿sí? Quizás estás pensando demasiado en las nubes en cuanto a dinero y a trabajo. Necesitas tal vez un poquito más de paciencia, de madurez, ¿ok? Pero mira, este cambio que viene hacia ti va a ser muy favorable, muy favorable y alguien, alguien te ayuda, alguien te ayuda, más o menos de tu edad, ¿sí? Probablemente un hombre, ¿sí? Probablemente un hombre y que te va a ayudar mucho, ¿sí? Más o menos de tu edad, esta persona te va a ayudar a manifestar, a mostrar todo, todo lo que tienes por dar en el trabajo y en el dinero, Aries. Así que muy, muy buena suerte. Las cosas marchan muy bien. Aries, quiero invitarte a que veas otros videos sobre tu signo. Mi nombre es Julio Aguad. Ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti. Recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Nos vemos muy pronto. Chau.